¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy les muestro un módulo de Exposed Installer después de un tiempo de no haberlo subido. Bueno, abriremos Exposed y lo que haremos será ir a la sección de descarga y buscar X-Internal SD. Bueno, una vez descargado, aquí lo tenemos, lo activaremos y reiniciaremos nuestro dispositivo. Una vez reiniciado, es tan simple como ir al módulo y activarlo, darle ruta por defecto para la tarjeta SD interna. ¿Qué es lo que hará? Bien, lo que hará será pasar los ficheros OBB de nuestro dispositivo a nuestra memoria SD, ayudando así a que juegos pesados y otras aplicaciones ocupen el espacio de nuestra memoria SD en vez de nuestra memoria interna. Entonces, normalmente se configura por defecto. Si ustedes no, lo que harán será darle ruto de acceso y con un administrador de archivos verán cuál es la ruta de su SD. En mi caso es esta. Generalmente se pone por defecto, ya lo mencioné, pero es para reiterárselos. Generalmente viene activada la opción de permitir todas las aplicaciones. Es decir, que todas las aplicaciones creen sus OBB en nuestra memoria externa, pero hay algunas aplicaciones que no funcionan si están en la memoria externa. Entonces, la desactive y en mi caso, bueno, todas estas están permitidas y nada más tengo las aplicaciones que quiero ignorar. Entre ellas, pues es File Explorer, solo por mencionar una de ellas. Y aquí tenemos la opción de mostrar apps del sistema y acceso completo a la SD externa. Es decir, que tendremos control total sobre nuestra SD. Bien, eso es todo por hoy y hasta luego.